Tondero Piurano Segundo Campo Verde Celia Mi San Juan, el patrón de Catacau San Miguel, de mi Piura, señor y al El sol esta que requema en las arenas del Piura De este sol incandescente, del desierto de Sechura De este sol incandescente, del desierto de Sechura Otra vez Mi San Juan, el patrón de Catacau San Miguel, de mi Piura, señor y al Un rico poto de chicha para calmar la sequía Y una chola buena moza que me dé los buenos días Y una chola buena moza que me dé los buenos días Sí El viejo puente de Piura revive las esperanzas De viejos criollos que añoran esos tiempos de bonanza Con mi San Miguel de Piura, cual San Juan de Catacau Revive las esperanzas de mi Piura, señor y al Con mi San Miguel de Piura, cual San Juan de Catacau Revive las esperanzas de mi Piura, señor y al Un rico poto de chicha para calmar la sequía Y una chola buena moza que me dé los buenos días Sí El viejo puente de Piura, cual San Juan de Catacau Revive las esperanzas de mi Piura, señor y al Con mi Piura, señor y al Con mi San Miguel de Piura, cual San Juan de Catacau Revive las esperanzas de mi Piura, señor y al De viejos criollos que añoran esos tiempos de bonanza De viejos criollos que añoran esos tiempos de bonanza De viejos criollos que añoran esos tiempos de bonanza Y una chola buena moza que añoran esos tiempos de bonanza De viejos criollos que añoran esos tiempos de bonanza Y una chola buena moza que añoran esos tiempos de bonanza Y una chola buena moza que añoran esos tiempos de bonanza